¡Víctor Timor, dame el capullo! ¡Dame, sol, dame tu padre! ¡Sí, señor! Con esta música, entramos y saludamos a Norma, que es la mamá de Diego Lorenzo, que nos está mirando y está cumpliendo años. ¡Está grande, Norma! 42 años, Norma, está cumpliendo. ¡Qué jovencita! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Que nos cumpla, feliz! ¡Para vos, Normita! ¡Qué jovencita! ¡Dieguito Lorenzo acá, compañero, que siempre... Ustedes lo ven aquí, que es el amigo de Elsa, que siempre entra con Elsa y entra... ¡Ah, claro, claro! Me acuerdo de las actividades que hace. Hace tiempo que nos visita Elsa. ¿Qué será de la vida de Elsa? Me extrañó a Yandino. ¿Qué será, eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Y no tendrá tiempo para escribir, capaz. Y no, capaz que el muchacho no le deja tiempo. Tiene que las escenografías, todo eso. Pero nos debe seguir viendo, eso sí. Sí, claro. En sus ratos libres, sí. Capaz que se fue de veraneo con algún novio por ahí. No creo, ella está muy sola. Nah. Bueno, sí, poneme la rusa ahí. ¡Estados Unidos! Estados Unidos sigue sin creerle a Putin que no va a invadir. ¡Claro! No le crees. ¿Por qué no le crees, vos? Te está diciendo que no va a invadir, no la invadí. ¿No viste que Putin es lo más grande que hay? Tiene no sé cuántas tropas, movilizó todo lo que había en Rusia, todos los tanques, los misiles, los cosos, los puestes, para arriba, para abajo. No, pero yo no voy a invadir. Ah, no, ¿y por qué piensan eso? Porque él es del interior. Esa es un bucle igual, uno se va a bucle ahí hablando con Putin. Él es del interior de Rusia. Más grande que hoy. ¿Por eso sí? Es de la parte allá del norte, muchacho. Dice, pero se está movilizando todo. Eso lo dicen ustedes. Yo, porque capaz que saca pasear a los milicos para acá para allá. Ah, no sé, lo saca a tomar aire. Bueno, son estrategias. ¿Eh? Le preguntaron, va a invadir, dijo, ni a Isky, ni a Isky, ni a Iñózky. Ni a Iñózky. O tan teme que Rusia busque justificar la invasión con algo. ¿Me entendés? Que busque la justificación, que yo que sé, que este Putin diga, no, no, un ucraniano, claro. Estados Unidos sabe algo de eso, ¿no? De justificar. Claro, no, Estados Unidos no le podés culpar de eso. Dice que Putin, claro, por ejemplo, una excusa. Ponerle, ah, un ucraniano me dijo petizos fanfarrón. Invadan, invadan. Yo no puedo. Quedate tranquilo, Putin, andá para tu casa y no jorobes tanto. Dejate de guerra y cosas. No sé para qué es tampoco, no sé, no sé. Pero que se dejen de que... Ya, hay gas por ahí. ¿Y Bolsonaro opinó algo? Bolsonaro dijo, estoy a favor de la paz. La paz en Rusia, la paz en todos lados. Menos país comunista, tu pamaro. Nada que... Bueno, el gobierno... Tu pamaro no iba. El gobierno negocia con AEBU para frenar la marcha que quieren hacer AEBU por... Yo que Antía dijo que no los va a dejar entrar. Viste lo que dijo Antía, ahí está, mirá, dice. Que negocia con AEBU para frenar marcha y si no, mirá lo que dice acá abajo, Facu. Antía planteó operativo policial para que no puedan entrar. Recalculando. El tema es que una marcha, o sea, una marcha a pie, si están obstaculizando la circulación, la pueden sacar. Pero si es una caravana de autos, no pueden. No podrían. A los que tenemos casa ya nos perjudican, en realidad. A los que tenemos propiedades. Igual yo estoy del lado también del trabajador de AEBU. Ah, bueno, bien. Porque papá... O sea, está bien que esté del lado del trabajador. Además de Campos, era banquero. Ah, sí. Y bueno, ahí vi fundarse el gremio de AEBU. Bancaba gente, lo bancaba usted, bancaba la familia. Todo lo que hizo papá por ellos, por los trabajadores. Todo lo que hizo papá por los trabajadores. Ah, sí, hizo cosas buenas, qué bueno. Sí, hizo cosas buenas. Por eso me duele ahora que nos hagan eso. Hizo cosas, les daba, yo qué sé, por ejemplo, en aquel momento todavía no había sindicato y él a veces le daba un kilo de arroz. Ay, qué horror. Era muy generoso. Era el que repartía el calado. Pero ¿en qué lo perjudica usted en su casa? Me perjudica, porque yo tengo propiedades. Y van ahí todos mal vestidos, quizás con barba. Y el turista que me viene a alquilar mi casa, yo qué sé, una quincena de 20, 30 mil dólares, no le gusta, no le gusta. Una quincena de 20, 30 mil, ¿está pagando bien? Sí, y la bajé este año por la pandemia. Ah, mira, menos mal. Este, así que al día, claro, el sindicato de AEU, viste que los sindicatos son simpáticos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, otra vez la medida que agarraron en Punta del Este, ahí fue no rellenar los cajeros. Entonces está todo el mundo con una calentura, ponele, que te dejan re caliente, decís. Eso perjudica al que anda todo el día. Entonces la gente... Al que no tiene la culpa. Exacto. Y acá con la marcha, no sé, entonces, está, eso a veces el plan de lucha de los sindicatos se lo hace el enemigo, se lo hace. Pero a ti ha planteado operativo policial para que no puedan entrar. ¿Pero qué te compraste el departamento, amigo? ¿Cómo que no puedan entrar? Fíjense que es una isla del hueso. Bueno, CAFO dividida por acto del CIE, el centenario. Oh, esto también. Mirá que somos un chaquete cataplíneros uruguayos, loco. Te voy a quilar el estadio porque quiero hacer un acto de sí. No, no, porque no, porque política, no sé qué. Pero ya no, no, después decidieron que sí. Hubo marcha atrás. Al principio fue no y después sí. Y ahora siguen dando vuelta. Dejame analizar, dice Lombardo. Lo que pasa es que internamente hay diferencia. Claro, Ricardo Lombardo dice, es un tema muy complejo. Hay muchos factores. Pará, le alquilás el estadio. O decíle que no. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Y se lo alquilás tanto al sí como al no. Claro, se lo alquilás, pero claro, no quiere decir que él no vaya a hacer un acto. No cesás. Claro. Este, digo, eh, ¿hacen bien el no dárselo? Al final, Montelongo, ¿lo contrataron para ser el moderador del debate o no? No. No me olvidaron. No voy a poner el número. Pero estoy a tiempo, eh, Gerardo es un amigo y... ¿Eh? Gerardo. Pero azoté lo que tiene que ver. Yo no dije apellidos, eh. Lo dijiste tú. Yo solo dije, Gerardo. Es en Florida, acá está. Haceme muñeca ahí. ¿Está todo cocinado? Está todo. Ah, está todo cocinado. Justo acá está todo cocinado. Lo hace Carlitos Godera. Britálico recibe en el correo su dentadura que perdió en España hacía 11 años. Qué raro. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Mire, mire. Mire lo que es esto. Bien, Facu. Lo mejor que has hecho. Esto en 20 años de trabajo acá en este canal. Pero explicó cómo la perdió la dentadura, Monte. Quiero escuchar esa historia, a ver. Paul Bishop se llama el tipo. Mirá. Un inglés de 63 años. En el 2011, mientras vacacionaba en España, extravió sus lentes luego de embriagarse, lógico. Claro, ese es un tema. Y de vomitar en Benidorm. 11 años después, su dentadura le llegó por correo. Qué loco. Más o menos lo que te demora a mandar una carta de acá, el correo de acá. 11 años después, su dentadura le llegó al correo. Las autoridades españolas lograron recuperarla y dar con el rastro de Bishop a través de su ADN. Ah, por Dios. Las autoridades de la policía británica. A través de su ADN que había suministrado a la policía británica hacía 15 años. ¿Qué lo tiró? Y la policía, igual que acá, eso, del ADN. Vas a la octava y le decís, no me tomás el ADN. Te desmanijan la casa y decís, che, van a sacar las huellas, te quedan mirando como diciendo, ¿la huella de qué? Mientras Milico anota en el cuadernito, ¿te acuerdas? Sacaban un cuaderno. Ahora creo que hay computadora ya. Estamos adelantados. Y viste que anotaba con un lápiz, con una letra, pero de la escuela, ¿sí? Tres horas ponés, decías. Montelo. Está, está, no hago denuncia, no hago denuncia. No, 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 está bien así. Bueno, está, así que el tipo recibió su dentadura y viste como la reconoció que era la de él. ¿Cómo? Porque en el medio de una muela dijo, tiene un pedazo de arveja y yo estaba comiendo babrú. Ay, no, no, qué hago. Mirá si se va a acordar lo que hacía hace 11 años. Yo me acuerdo todo lo que comía hace 11 años. Y más si estoy en Benidorm. ¿En dónde? En Benidorm. Estuvimos con nietos en Benidorm. La fiesta del ventilador fue ahí. Y recuerdo que cuando era de noche ya te dije, vos seguías agitando y yo te dije, Coco, venidorm. Bueno, si fuéramos argentinos. Argentinos, argentinos estamos. Qué bien que son, están de gira, hagan. Qué rápido, es claro. Rusia, poné la rusa de nuevo, poné la rusa de nuevo. Rusia. Rusia, guardia de seguridad. Un guardia de seguridad. La tiene con los rusos esta semana. La estoy con los rusos. Un guardia de seguridad vandaliza un cuadro en su primer día de trabajo en un museo. ¿Cómo? No. Salía dos palos verdes el cuadro. No puedo creer. Lo contrataron, el guardia de seguridad se quedó de noche. Se aburrió. El hombre dibujó unos ojos sobre la obra de arte. Ay, no. Las tres figuras, valoradas en dos millones de dólares. Ay, qué animalada. Titulada las tres figuras, mirá, ahí está. Intitulada. Intitulada las tres figuras, la obra. Ay, no puedo creer. Porque justo, ¿qué pasaba? Esa obra era parte de... ¿Ves? Ahí está la obra. Era parte de una cosa que se llamaba las tres figuras. En esta obra de los años 1930, representa a personajes sin rostro, sobre dos de los cuales el guardia dibujó unos ojos con bolígrafos. Ay, no, no puedo creer. No puede más. Esos pintores, que soy el artista, no le hago ojos. ¿Quién se va a jugar? Ay, qué locura. Aumentó el valor si ni ojos tenía. Era una porquería al final. De puta, sin pronto. Encima que el hombre va a dar una mano, venís y... Los del museo quedaron de cara. Expegable. ¡Una, me tiene un chiste! ¡Excelente! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Excelente! A mí me encanta cuando la gente hace chistes y empieza a reír antes de terminar. Sí, es lo mejor. Porque ya si los otros no se ríen, por lo menos ya te reíste. Y el otro se ríe de que vos te reíste. Así que... Los que valoramos el arte, valoramos que se haga el chiste. Que se haga, que se haga. Que salga el humor. Que se haga el humor. Habían incluso grandes cupleteros y humoristas también, que antes del chiste hacían como una risita que te contagiaba. Entonces, es un recurso. Después que ya te das cuenta que se ríen todas, ya no te da gracia. Y son todas buenas. Porque después lo empezás a hacer a propósito porque sabés que salvás el chiste. Así que el tipo, para mí no es tan grave lo que hizo. Yo, por ejemplo, yo tengo varios figaris. Y ustedes saben que es un pintor muy importante uruguayo. Que pintaba mucho de la cultura negra. Sí, candombe. Que pintaba a la mamá vieja. Del candombe, sí. Del candombe, ¿viste? Pero en aquella época, cuando él estaba hace millones de años. Millones de años. Por ejemplo, la comparsa no tenía vedettes. ¿Entendés? Y no había el desfile como de la tribuna que hay ahora. Hay mentira que le dibujó, le pintó una vedette. Le pinté la tribuna. Al cuadro de Figari. Y al Coco Chagüe como haciendo el reportaje en las llamadas. Y tres vedettes, porque no había en aquel tipo. Tres vedettes. ¿Y puso a Lucía en una de esas? ¿Una de esas de Lucía? No, la voy a poner porque ahora va a ser de comparsa. Sí, voy a agregarla a Lucía y a Diego también. ¿A Diego estaba también? No, lo voy a poner. Ah, lo va a poner. ¿De qué va, Diego? Es de llevando el cartel de... Muy bien, Diego. Lo único que puedo hacer es en esa comparsa. Claro. El cuadro que está acá con todos los personajes lo hice yo. Que está arriba. ¡Ah! Este, no voy a hablar. Bueno, tengo un Torre García también. ¿Así? ¿En serio? Viste que Torre García era fácil, lo que hacía, porque hacía unos cuadraditos ahí. Era constructivista. Era un vago, vamos a decir. O hacía unos cuadraditos, un barquito, un solcito. Hace mi hija de cuatro años. No, no diga eso. Y yo ahí, por ejemplo, le borro el pescado. ¡No! No sé. Y le pinto una caldera. Pero, ¿cómo le vamos? No, Montes, está loco. No se da cuenta nadie. No todos los cuadrados. No, pero tiene que respetar el artista. Algún cuadrado, me entendió, le pité una... A uno le pité eso, Ben 10, que era un personaje de... ¡Ay, no, Montes! Otro dice Meteoro, el Hombre Araña. ¡Uh! ¡Ay, qué locura, Montes! Sí, sí. Y este... El Guernica, ¿lo conocen? El Guernica, claro. De Picasso. De Picasso, claro. De la guerra, de cuando los nazis invadieron todo. Lo tengo yo. Pero un día lo miro... Además, es un cuadro grande. Un cuadro es así. Es una mansión, no sé, claro, tiene una mansión. Un día lo miro y le digo a Marta, ¡Oh, esto es blanco y negro! No habrá que poner algún color o algo para darle vida. ¡Ay, no, Montes! Todo un blanco y negro, ¿me entendés? ¿Sabés que no tenía pintura el hombre? ¡Ay, no! Claro, después de la guerra no te llegan todas las pinturas. Claro. Blanco y negro, pa, pa. Me encajé ahí unos colores, una brillantina que me sobró el tablado. ¿Sabes lo que es? ¡Ay, Montes, qué locura! Sí. Bueno, el agente de seguridad que cumplía su primer día de trabajo en el lugar fue acusado de vandalismo, puede ser condenado a una multa y hasta tres meses de cárcel. Sí, sí. Le atravesé a mí un pintor, ¿sabían? ¿Ah, sí? Sí, para que me pintara de cuerpo entero. ¿A usted? Sí, a mí. Al final no alcanzó el material, pero hicimos... Igual le digo, bueno, pintame todo de azul, le digo. ¿Ah, sí? Todo de azul. ¿Y por qué? Era un avatar. No querés que te... No, pintame a mí de azul, echame la pintura. Me dice, ¿para qué? Porque Marta se fue y quiero estar a su lado. ¡Oh! ¿Por qué techo? Me voy porque toqué techo. No, 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 no crees. Qué mimoso, qué tierno que es, ¿viste? Es rey.